Vicky Ávila reacciona a entrevista de RCN al presidente Gustavo Petro a través de su cuenta x arroba Vicky Ávila H. Presidente, lo que usted debería decirlas a los colombianos es que usted va a respetar el procedimiento y que su constituyente pasaría por el Congreso, como manda la Constitución. Sin ambigüedad, sin el desliz para que la gente interprete, sin atemorizar y sin generar ese miedo que ya está en millones de corazones, porque probablemente usted se va a convertir en un dictador como Nicolás Maúl. Usted debería ser claro y transparente en cuáles son sus intenciones. Su cargo en la democracia se lo exigen, en su obligación. Por favor, sea leal con los colombianos y con su juramento el día que se posesionó y se comprometió a respetar y hacer respetar la Constitución. ¿Hara el llamado a una constituyente por decreto y a la fuerza sin pasar por el Congreso? Esa pregunta es clara y su respuesta debe ser igual de contundente, sí o no.